Hola, mi nombre es Rodrigo Quiroga, terapeuta holístico, facilitador de Enneagrama. En esta oportunidad vamos a seguir con la descripción de cada atributo del Enneagrama, siempre sabiendo de que el Enneagrama somos, somos los nueve atributos de los cuales uno se nos potencia a la hora de nuestra gestación. En esta oportunidad vamos a hablar del atributo número 5, cuáles son sus características, hacia dónde está dirigido su cúmulo de energía, qué sucede cuando vibra bajo, qué sucede cuando vibra alto, qué representa en cada uno, en cada una de nosotros cuando no somos de esta esencia. Así que sin más, los invito a recorrer el atributo número 5. Su nombre, el observador. Su definición, sabio, objetivo, inteligente. Cuando se halla en luz, analiza objetivamente la vida. Comprende enciclopédicamente. No dejarse influir, mantener la calma en la crisis, no aburrirse por estar dispuestos a aprender. También suelen ser observadores, sabios, analíticos, solitarios, lógicos, prudentes. Cuando se halla en sombra, se cierran y no expresan lo que sienten. Lentitud para decir, subestimar a los demás, teorizar la vida y no vivirla. Juzgar por si el otro sabe o no sabe. Son ábaros, arrogantes, tacaños, necios, distantes. Buscan, entender, ser expertos y saber. En su tiempo libre, lee, navega por internet, estudia. Asiste a museos, bibliotecas y conciertos. Colecciona objetos. Practica juegos intelectuales muy exigentes. Su tarea en la vida es aprender de las experiencias de vivir la vida. De niños, niñas. Pasa horas a solas leyendo. O con sus colecciones. Tiene gran rendimiento escolar. Suele sufrir bullying. Cuestiona a sus padres y maestros. Del rol de padre, madres. Explica cómo actuar. Pero sé de la responsabilidad. Espera logros intelectuales. No tolera emociones intensas. Tiene dificultades para dialogar. Cuando lidera, es un líder intelectual. Conoce, tiene claridad, es asesor. Su frase, sé que se debe hacer, puedo enseñarles. Su actitud con el dinero. Lo valora. Cuida el suyo. Lo guarda y acumula. ¿Qué otorga cuando no somos de esta esencia? Es la observación. La reflexión. Ver la realidad. Y aceptarla. A las personas de esencia 5, les pedimos de que aumenten su vibración. De que puedan salir de la aislación. Y que puedan salir hacia la vida, en contacto con la naturaleza, en contacto con las demás personas. A brindarse todo ese conocimiento que tienen, todos sus saberes, que lo pongan al servicio de los demás. Que sean personas que inviten a las demás, a que se observen, a que reflexionen. De que tal vez antes de decir algo, o antes de hacer algo, con cierta asevero. Que puedan reflexionar, profundizar, ir en busca de la información, nutrirse de muchas disciplinas. Y que de ese modo, puedan, de ese mismo modo del que hablan, con esas fuentes de información contundentes, lo puedan hacer con sus mismos procesos internos. Un 5 que vibra alto, además de tener mucha información para brindar, y muchos saberes que compartir, ha sabido entenderse a toda su existencia y a la existencia. Entonces, entiende de la responsabilidad de cada acto, entiende de la responsabilidad de todo lo que le sucede. Y profundiza, y sana, y a partir de ahí, con todo ese bagaje de información y de experiencias, sale a la vida a compartir. No solamente lo que sabe, sino todo lo que sucedió en su experiencia, de poder ir y profundizar en aquellas cosas de las cuales no son tan talentosos. De eso se trata, de todo lo que nos cuesta, de todo lo que no tenemos esa virtud, ir a buscar esos maestros que nos reflejan esa invitación. En el caso del 5 son excelentes, cuando vibran alto, en mostrarnos eso, en invitarnos a que vayamos hacia nuestro interior, que comprendamos, que busquemos información. Que nos entendamos, y a partir de ahí, que salgamos a la vida, a conectarnos con la naturaleza y con las demás personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!